Integrantes de la agrupación Allem Mapu realizan taller sobre deshidratación de alimentos. Las mujeres pertenecientes a la agrupación Allem Mapu iniciaron los talleres prácticos que contempla el convenio suscrito entre INDAP y PRODEMU y la municipalidad cuya duración se extiende por tres años. De esta forma, en este segundo año de funcionamiento, se está trabajando en deshidratados de frutas y verduras. Clases a cargo de la monitora Francisca Avendaño, quien busca entregar herramientas para las alumnas para que logren aprovechar todo lo que producen en sus casas. Llevamos dos clases este año. La primera fue deshidratado de frutas y ahora estamos en el deshidratado de hortalizas y verduras. ¿Cómo ha sido la recepción de las alumnas y la participación? Veo que aquí están muy entusiastas. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, estas alumnas son un grupo bien bonito. Son bien unidas, bien participativas, ordenaditas. La verdad es que ha sido por mi experiencia con ellas desde el año pasado y ahora que volví es fácil trabajar con ellas porque están como bien atentas, tienen ganas de aprender y están súper como metidas en el cuento. Así que facilita la pega. ¿Con qué conocimiento van a terminar ellas una vez que finalice este proceso? Bueno, son tres años. La idea es que ellas puedan, estamos viendo todo lo que se pueda hacer con sus verduras y sus frutas. Conservas, licores, aliños, por ahí vamos a hacer merkien también. En el fondo es aprovechar todo lo que ellas cultivan y que nada se pierda. Esa es la idea. Susana Huayquilao, una de las participantes, se mostró contenta por pertenecer a este programa donde pueden aprender cómo mejorar sus producciones, ya sea para consumo familiar o para emprendimiento. Interesante porque lo deshidratado no lo sabíamos hacer y es bueno aprovechar sobre todo el digüeñe que es una época del año que se da específico y en el resto del año no lo tenemos. Se supone que con esta técnica que ustedes están aprendiendo pueden utilizar digüeñe deshidratado por más tiempo. Claro, en el verano, en marzo cuando no hay. Y así, hacer de otra manera comida, por ejemplo, sopa, escuchar lo que se hace, empanada y ensalada. Y más allá de los digüeñes y los alimentos en sí, ¿qué te parece este tipo de talleres para usted y en qué les aporta para su diario bebido? En una manera nos aporta que podemos conservarlo para nuestras familias, para el consumo de nosotros y también para las ventas, para tener un mejor ingreso, saber aprovechar lo que tenemos, que de repente no sabemos cómo utilizarlo, cómo conservarlo. Entiendo que los talleres igual tienen clases de formación, de asociatividad, eso igual es importante para poder generar el emprendimiento más adelante. Sí, tenemos por ejemplo de taller personal que preparan a las personas para que tengan una, o sea, puedan vender, tengan ese carácter para vender, para valerse por sí solas, porque de repente nosotras no tenemos mucho, bla, bla. Y también nos enseñan a sacar costos, de qué manera podemos vender, porque a veces nos sacamos costos y vendimos muy barato y nos vamos a... Claro, para vender a un precio justo. Sí. Un justo y que igual les quede reído. Claro, y para que después sigamos invirtiendo y sacando costos, porque se imagina uno va perdiendo y después cómo sacamos eso mismo para seguir vendiendo. Claro, la idea es que se vaya generando una liquidez para poder reinvestir. Sí, sí. Y en general, la evaluación, ¿qué haces hasta ahora de estos cursos? Bueno, es interesante porque uno aprende, comparte con otras personas, comparte ideas con otras señoras, compartimos todo lo que sabemos. ¿Cómo es la convivencia? Yo veo aquí que son bien resueñas. Sí, somos buenas para la talla, somos alegres, o sea, aquí no olvidamos de todos los problemas. Como una terapia también. Como una terapia también y tratamos de darle ánimo al que viene mal y para que pase un buen momento y eso. Este convenio contempla además talleres de formación personal que busca que las participantes puedan desenvolverse de mejor forma en lo que es el emprendimiento, compra y venta de los productos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!